Con flores a María, obsequios espirituales a la Santísima Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios, Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Invocación Inicial Virgen de las Gracias, haz que continúe tu protección sobre todos los hijos de la Iglesia Universal, que, por la gracia del Espíritu Santo, son todos hermanos. La vida de aquí abajo no está exenta de sacrificios y de cruces, pero mirándote a ti, todo se vuelve leve y ligero. Amén. Peticiones 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 Es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tú, que quisiste nacer de María Virgen para ser hermano nuestro, haz que todos los hombres nos amemos fraternalmente. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Flor del 13 de Mayo, el Inmaculado Corazón de María, primera aparición de Nuestra Señora de Fátima. Meditación. El Poderoso ha hecho en mí grandes cosas. Lucas 1.49 Nos anonadamos frente a la excelsa Madre de Dios, habiéndola recibido para nosotros del mismo Señor. Ella se sigue presentando como Madre amorosa, buscando a sus hijos perdidos, alejados, confundidos, para bañarlos en el río de la santidad, a la que Dios nos llevará, si la seguimos, cambiemos así nuestro pobre corazón, por el Inmaculado Corazón de María, para hacer a su semejanza. Oración. Oh María, que nos regalaste en copa de iría tu corazón inmaculado, enséñanos los secretos que Él esconde, para que conociéndolos podamos imitarlo, y, cabizbajos, pidamos perdón por lo poco que nos parecemos a vos. Dios, haznos pequeños, haznos pequeños, para que veamos el cielo. Amén. Oración de los Pastorcitos, entregada por el Arcángel San Miguel a los tres niños en Fátima. En Fátima. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Oh Dios mío, yo creo, espero, adoro y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no esperan, no adoran y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, alma, sangre y divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos de la tierra, en expiación por los ultrajes, sacrilegios, en diferencias con las cuales Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido por la conversión de todos los pecadores. Amén. Florecilla para este día, renovemos nuestra consagración al Inmaculado Corazón de María. Oraciones finales Oración de San Bernardo Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que ha acudido a vos, implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro auxilio, haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y, aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh purísima Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien, escuchadlas favorablemente. Así sea. Bendita sea tu pureza, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, mírame con compasión, y no me dejes, Madre mía. Reina del cielo, alegrate, aleluya, porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya, gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oración. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Amén.